Araceli está con el presidente de la Cámara de Taxistas de la Ciudad de Paraná, vía 4G, ahí la encontró en la calle, no hay movilizaciones ni pedidos en este sector, pero lo que queríamos hablar justamente de Araceli también tiene que ver con las reformas que se están dando en el tránsito, cómo afecta o cómo no a los queridos tacheros. Y obviamente me va a pegar el mangazo de cuándo es el aumento de bajada de tarifa y todas esas cosas de bandera, pero bueno, aprovechemos ahora adelante. Buen día, Horacio, estamos acá con Eduardo Jacob, como lo anunciabas, y vamos a preguntarle un poco esto que tiene que ver con el levantamiento del estacionamiento sobre calle 25 de Mayo y qué repercusiones ha traído para el tránsito justamente de Paraná y cuánto tiempo muchas personas han ido peticionando que se tome esta medida, ¿no? Bueno, esa medida nosotros la rechazamos, ¿no? Bien, se ocurrió en aquel momento, nunca el gobierno de Blanco Cayuna nos dio la importancia debida, pero nosotros ya le habíamos advertido que cerrar un carril de calle 25 de Mayo, cuando el tránsito cada vez es mayor, cuando el parque automotor crece día a día, y cerrarlo, como cerrar otras arterias, por ejemplo, calle La Prida o La Paz, ¿no es cierto? Y peatonal, que la gente tenga que pegar toda la vuelta por casa de gobierno, salir por allá para poder ir para Ramírez, pegar la semejante vuelta, que se le encarecía y aparte se alejaba, no tenía salida, la gente se enojaba, el pasajero se ponía mal. Y sin embargo, tampoco nunca nos escucharon. Sabíamos que todo eso, el estagnamiento en 45 grados, el doblar sobre la calle, venir por el carril izquierdo sobre la calle 25 de Mayo, o sea, por el carril donde se encuentra el Canal 9, y doblar en calle Belgrano a la derecha, era... Era suicida. Sí, sí, había choque todo el día. Y la cantidad de accidentes que hubieron a raíz de eso, que se contraponía, porque ya lo levantaron, con la Ley Nacional de Tránsito, donde dice que de ninguna manera en alguna avenida vos podés circular por la izquierda y doblar hacia la derecha si hay otro carril del otro lado, ¿no? Bueno, por eso, con todos estos choques, tuvieron, toda la gente que tuvo esos problemas, iba a los seguros y los seguros no les querían pagar porque se agarraban de la Ley 24.449, donde dice justamente lo que vos decís, y bueno, no les querían pagar el... Y uno decía, pero escúcheme, si está habilitado y reclamele a la municipalidad, te decían. Y vos decías, pero escúcheme un poquito, es una cosa de loco, ¿no? Sí, tenía que hacerle juicio a la municipalidad. Nosotros vemos con mucho beneplácito que todo esto se está arreglando en su momento, estuvimos trabajando con Cambiemos, en la campaña, ¿no es cierto? Hemos hablado varias veces con el Intendente Barisco, le hemos explicado y le hemos dado todos los datos que nosotros le podemos dar, ¿no es cierto? De lo que vemos en la calle que está mal, se lo hemos dicho, como también los semáforos de calle Montecasero, el semáforo de calle 9 de Julio y Comé y Alén. ¿Qué opinión tiene sobre estos semáforos justamente que mencionas, que se han colocado en el microcentro? Bueno, está mal. ¿Ayuda o no? No, 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 no ayudan para nada porque se hace una cuadra y media, dos cuadras en las horas pico, que superan al semáforo la cantidad de autos y entonces eso se hace en una estrelladera ahí que nadie puede salir ni entrar. Malos días de pago cuando la gente cobra los sueldos, que todo el mundo sale, tiene el tanque de nasta y sale a andar. Bueno, es todo un caos total. Bueno, esos en este momento están intermitentes. No sé si el intendente Barisco lo irá a sacar o qué lo irá a hacer, pero sinceramente a la ciudad de Paraná no le hace bien. Y el otro tema que nosotros estuvimos hablando también con él fue el tema de los estacionamientos. El tema de los estacionamientos que usted ve que todo el microcentro, la zona de casa de gobierno, municipalidad, tribunales, el empleado público, esta es una ciudad de muchos empleados públicos, viene, clava el auto a las 7 de la mañana, arreglado con el chico que cuida la cuadra, ¿no es cierto? Y lo retira a las 2 de la tarde. Entonces yo, usted, que vamos a hacer una diligencia, vamos a pagar impuestos, que somos los que sostenemos el sistema democrático en este momento, nosotros que pagamos impuestos, no encontramos un lugar para ir a estacionar el auto. Y aparte, son muy caras en este momento las pocas lugares, las pocas... Plaza de estacionamientos. Estacionamientos, claro que hay. Te hago una pregunta, porque bueno, hasta acá todo lo que usted está describiendo, bueno, las medidas se tomaron el primer día, el día lunes ya se sacó el estacionamiento de 45 grados del 25 de mayo, salta, se puso en intermitente los semáforos, no se sabe, bien mencionaba usted, si lo van a poner en onda verde o se van a luego relocalizar estos semáforos, cualquiera de las opciones seguramente se van a analizar, de hecho estamos mirando imágenes de INSER, justamente cuando se realizaron todos estos trabajos de reapertura del 25 de mayo. Pregunto, ¿cómo está el sector del taxi y qué va a pasar con el sistema de transporte urbano de pasajeros? También en este ámbito les toca muy de cerca a ustedes, sobre el tema de la empresa ERSA, sabemos que parece que van a intentar de que se abra licitación y que puedan participar otras empresas más, verá qué hace el Consejo Deliberante y qué determina. Ustedes y los remiseros, ¿qué esperan? Bueno, nosotros estuvimos ya hablando sobre estos temas con el Intendente Varejo y estos días atrás con el señor Amaya, quien está a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, creo que de todos los servicios, bueno, también el de transporte, así que hemos hablado sobre estos temas, ¿no es cierto?, de la cantidad de autos ilegales que hay, que son quienes, por ejemplo, hacen que se encarezca la tarifa del taxi. El taxi es un servicio público al que hace 20 años que no se lo respeta, que se lo ningunea, que se lo ignora, ¿cierto?, y el colectivo es un servicio público que también fue decayendo a causa de la gran cantidad, imagínense, de ilegales que hay en la calle. Imagínense que en este momento hay alrededor, si usted me pregunta cuántos taxis hay en Paraná, hasta el taxista le va a decir que hay 550, 500. Bueno, yo le voy a decir que hay 2.800. Usted me dice, ¿cómo? Y sí, porque 2.800 son los autos que toman pasajeros en la calle. Así que 2.800 autos entre taxis ilegales, remises y truchos o ilegales, como le llamamos. Eduardo, le mandamos un abrazo grande porque estamos fuera de tiempo, o sea, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bárbaro Araceli, muchísimas gracias. Ahí en el frente del círculo médico, ¿eh? Fuimos por un tema y salió con un tema realmente de actualidad. Muchísimas gracias.